Hola amigos, soy Lucía y estoy aquí para que este regreso a clases sea cero estrés con tía. Tendremos a nuestra gran amiga Úrsula Strange y Cristina. También contaremos con especialistas invitados. Xavi Vargas nos enseñará diferentes cosas de manera entretenida. Y por supuesto, me tendrán a mí, Lucía, durante todo el programa. ¡Ay, por favor, sírveme! Yo ya sé que estás viejita, pero por favor, ayúdame. Ahora se va a reiniciar y tengo que esperar mil horas. Mejor me reinicio yo también. Hola, Cris. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Estoy en mi lugar feliz para no estresarme. Yo sé lo que te está pasando. Ya está un poquito viejita, ¿verdad? Sí. Y te está dando problemas para las tareas. Yo creo que ya es momento de cambiar estos dispositivos. ¿En serio? Pero, mientras nosotros hablamos de eso y tomamos decisiones, ¿qué tal si enviamos a nuestros amigos a ver unas recomendaciones muy importantes de un médico que nos dice qué debemos poner en nuestra mochila en casos de emergencia en la escuela? ¿Vamos a verlo? Vamos. Ok. El botiquín de primeros auxilios debería tener su agua oxigenada, su gasa, su espaladrapo para poder curarlo. Y si su hijo tiene alguna enfermedad preexistente, pues es importante que el profesor o el director del colegio esté informado de esta existencia. Los casos más frecuentes en preexistencia son el asma, que es una enfermedad crónica, y las alergias. Y es importante que su hijo tenga en su mochila el medicamento que debe ser utilizado con la dosificación correcta para tener un buen tratamiento. Anotadísimas todas esas sugerencias del doctor para ver qué debemos tener en esa mochila. Bueno, señorita, ¿en qué estábamos tú y yo? En que tenemos que dejar esta computadora de un lado. Está bien, tienes razón. Vamos entonces a ver en la página de Tía, ¿qué te parece? Tía.com.es Vamos a ver cuáles son las computadoras que tenemos aquí. Mira, ¿qué te parece este diseño? Eso me gusta. ¿Te gusta esta? Además está a buen precio. Vamos a ver. ¿Y eso me lo podría llevar al colegio? Yo creo que para el colegio va a estar un poquito grande. Pero podemos buscar algo más pequeño. ¿Como un teléfono o una tablet? ¿Una tablet? Me parece buena idea. Mira, ¿qué tal algo así? Eso me gusta. Yo creo que ya estás en edad para poder llevar una tablet a la escuela y tener una propia tuya. ¿En serio? Sí. ¿Solo para mí? Solo para ti, porque yo creo que ya puedes hacerte responsable de cuidar esos dispositivos. Yo creo que te has portado bien y eres una niña responsable. Y además con los precios que están en Tía, mira, con estas ofertas útiles podemos comprarlo muy bien. Listo. ¿Compras realizada? Ahora tenemos que esperar que llegue. Mamá, pero no vamos a tener que esperar mucho que llegue. No, eso no pasa cuando compras en Tía. Pero, ¿qué tal si mientras esperamos que lleguen esos productos, vamos a ver a nuestra amiga Chavi, que nos tiene recomendaciones también súper especiales para relajarnos? ¿La vemos? Vemos. Hola, soy Chai Vargas y los invito a que me acompañen a este mini espacio de relajación. Primero coloco este difusor, esta decoración para inspirarme un poco y por último esta vela. Tengo este libro para pintar, hay distintos diseños. Yo voy a escoger este de acá, que es el mandala. Y además tengo estos colores donde hay una gran variedad por escoger. Por lo general me gusta mezclar colores cálidos con oscuros o fríos. Yo soy una persona muy artística, entonces por lo general el pintar mandalas me ayuda mucho a despejar la mente, a distraerme, a poder estar un poco más en tono con mis sentimientos y mis emociones. La música es esencial para mí, entonces siempre tiene que estar presente. Yo disfruto un montón armar mis propios playlists, pero también Spotify te brinda la oportunidad de poder escuchar uno que ya está armado previamente. Como yo estoy al aire libre, voy a utilizar estos audífonos marca Home Tech para poder disfrutar muchísimo más de toda esta experiencia. Gracias por acompañarme y en serio espero que les haya servido. Cada quien tiene su propia manera de relajarse. Pero si se quieren inspirar en lo mío, todos estos productos los pueden encontrar en cualquier tía a nivel nacional. Me encantaron esos mandalas de Xavi. ¡Nena! Llegó el pedido. ¡Tarán! ¡Qué rápido que llegó! Bueno, así es tía. Encuentras calidad... Variedad... Y economía. ¿Qué tal si ahora nos comunicamos con nuestra amiga Lucía? ¿Me parece? ¡Lucía! Hola niños, soy Lucía. Hoy estamos hablando sobre el uso inteligente de los dispositivos electrónicos. Sabemos que podemos hablar por horas con nuestros amigos, encontrar un montón de videos graciosos y juegos que nos entretienen por mucho tiempo. Pero también podemos sacarle provecho para nuestros estudios. Existen miles de sitios donde aprender se convierte en un juego. Encuentra gran variedad en dispositivos electrónicos para este regreso a clases en cualquiera de nuestros locales. También puedes visitarnos en tía.com.es o utilizar la aplicación de Tía para obtener todo lo que buscan. Pero si nos escribes al WhatsApp, yo misma te ayudaré en lo que necesites. En Tía, encuentras calidad, variedad y economía. Ella sabe. ¿Lo abrimos? Vamos. Ok. Vamos a ver. La tablet. ¡Qué bonita! Y la laptop. Vamos entonces a configurarla, ¿te parece? Vamos. ¿Tú sabes configurarla? Más o menos. Listo. Mientras nosotros nos encargamos de configurarla, ¿qué tal si vamos a ver a una nutricionista que nos va a dar recomendaciones súper importantes sobre cómo nosotros podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Lista? Vamos. Ahora sí a configurarla. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Mendoza, soy nutricionista y estoy aquí para ustedes para poder ayudar y aportar un poquito de esta materia. ¿Qué frutas y qué verduras son ricos para poder aumentar el sistema inmune y tener y crecer sanos y fuertes? Básicamente la parte de los berries, que son los frutos rojos, como los arándanos, las frutillas, los frutos secos. Adicional a eso tenemos la famosa vitamina C, donde la encontramos con la naranja, tenemos la mandarina, el kiwi, que muchas personas no lo saben. Tenemos también la parte de la cebolla y la cebolla es un principal alimento para poder ayudar más que nada a la parte respiratoria. Por último, no queda de lado la parte de las bebidas y los líquidos, que es una parte principal y no olvidar que mínimo deben de tomar dos litros de agua al día para poder crecer sanos y fuertes. ¿Qué les parecieron esas recomendaciones para elevar el sistema inmune de nuestros hijos? A mí me parece muy importante que ahora, sobre todo que esta señorita regresó a clases, pues siga atentamente todos esos pasos. Gracias mami por todo, en serio, muchas gracias. ¿Te gustó? Creo que me llevaré esto para enseñárselo a mis niños. Bueno, me encanta verla feliz. ¿Y saben qué? Yo también estoy feliz porque pude finalmente comprarme la air fryer que tanto quería. No puede ser, llegó mi air fryer. Pero antes, quiero agradecerles a ustedes por seguirnos en cada capítulo, por suscribirse, por darnos like y por contestarnos las preguntas. En esta oportunidad, quiero preguntarles si ustedes ya compraron en línea en la página de Tía. Aprovechen todas las ofertas de este regreso a clases, porque además en Tía siempre encontramos calidad, variedad y economía. Ahora sí, me voy a ver mi air fryer. Un besito y nos vemos la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!